El IBEX ha perdido un 2,74% este martes, hasta los 11.115 puntos. Mala jornada para las bolsas europeas, que se dejaron en media un 2,5%. La jornada, sin embargo, había empezado con avances y el IBEX alcanzó los 11.500 puntos. Sin embargo, pronto malas noticias castigaron a las bolsas europeas. El FMI se plantó con Grecia. O hay recortes y mayores medidas de flexibilidad laboral o no habrá asistencia financiera. En Estados Unidos se publicó el dato de déficit comercial de marzo, que alcanzó los 51.400 millones de dólares. El peor dato desde 2008. La Comisión Europea, además, revisó al alza las previsiones de crecimiento de España y de la eurozona. Esto, que debería haber sido positivo, provocó un rebote del euro hasta la zona de 1,12 dólares, lo que castigó a la renta variable europea, explica Daniel Pingarrón, analista de IGE. Solo tres empresas, ArcelorMittal, Yastel y Gamesa, se libraron de las pérdidas del selectivo español al cerrar completamente planas. Por el contrario, IAG cayó un 6,5% y Mafre un 6,46% después de decepcionar con sus resultados trimestrales. El IBEX ha perforado la zona de soporte que existía en el rango de precios entre los 11.200 y los 11.260 puntos. En torno a los mínimos de este martes, en 11.080-11.100 puntos, cabe encontrar otro soporte y la base del canal bajista de corto plazo, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Para seguir toda la información de los mercados, bolsamanía.com.